Una leyenda antigua cuenta que se libraba una batalla y allí apareció nuestra madre en una tabla pintada dando cobijo al infante en los campos de batalla para librar una guerra que sin ti perdida estaba y así cuenta la leyenda que un ejército salvó la patrona de la nava, virgen de la concepción Tú, la puerta del cielo, la estrella de la mañana Tú, el tesoro escondido y el arca de la alianza Día María, virgen de la concepción Tu pueblo entero te reza y con amor te canta lo que llega en su corazón Tú, patrona de nava, tú, patrona de España Eres del río de infantería La nava a ti te venera, la nava a ti te venera Viva la virgen María Por algo que hizo Dios que fueras tú Por el gocería Paloma de mis días, virgen María Tú de madre cristiana, patria de mi bandería Tú eres de los nava, gracias La reina virgen María En la noche nada reza Con fuego te acompañamos Por un hecho que pasó aquí hace muchos años Conocer tu cuerpo entero Emoción para mi pueblo Otro milagro ha sobrado Llorarían mis abuelos Fuente de amor y consuelo Mi manantial de esperanza Luz de nuestros anhelos Rosa del jardín del cielo María, María Enfende la concepción Tu pueblo entero te reza Y con amor te canta Lo que lleva en su corazón Tu patrona de nava Tu patrona de España Y del pepio de infantería La nava a ti te venera La nava a ti te venera Viva la virgen María Por algo que hizo Dios que fueras tú Por el gocería La nava a ti te venera La nava a ti te venera Virgen María Una madre castellana Patrona de infantería Tú eres de las nuevas reyes La reina Virgen María O eres de las nuevas reyes Daniel Daniel Gostela Gordínez Gracias.